América Móvil, AMX, propiedad de Carlos Slim, adquirió la totalidad de Telefónica Móviles Guatemala por 333 millones de dólares. Además, firmó un acuerdo para comprar 99,3% de Telefónica Móviles El Salvador por 315 millones de dólares. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, BEV, la empresa indicó que las compañías adquiridas prestan servicios de telecomunicaciones móviles y fijas, incluyendo voz, datos y televisión de paga en El Salvador y Guatemala, respectivamente. Detalló que el cierre de la operación de en Guatemala deconcretó este jueves, mientras que la de El Salvador está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de transacciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias. El precio pagado por la compra de Telefónica Guatemala fue 333 millones de dólares. El precio acordado para la compra de Telefónica El Salvador es de 315 millones de dólares. Con esta transacción, destacó, AMX consolida su posición como uno de los proveedores líderes en servicios de telecomunicaciones. En Centroamérica, fortalece su posición en ambos países para continuar prestando servicios de telecomunicaciones integrados y se posiciona para prestar servicios de nueva generación, incluyendo 5G. Finanzas Carlos Gons dimite como presidente de Renault Finanzas Disruptores, sin gasolina. ¡Muévete!